Vale, vale, ya estoy por aquí después de esa introducción y creedme, esa introducción tenía un porqué y el porqué es nada más y nada menos que mostraros el micrófono que a partir de ahora voy a estar utilizando se trata del micrófono de Avermedia, esto va a ser una review con mi opinión personal tras un mes de uso así que vamos para allá, antes de nada comentar que este micrófono no es un micrófono en ese sentido barato pero por el dinero que nos vamos a gastar vamos a estar bastante cerca de lo que es un micrófono en ese sentido de calidad casi profesional ¿no? porque para el uso que se le va a dar incluso siendo creador de contenido, directos y todo eso no va a hacer falta algo más de ahí, yo ya comenté, tengo más de cuatro años de experiencia subiendo contenido o incluso hablando, bueno, por los típicos programas que se suelen emplear para ello y un micrófono de este estilo, por ejemplo, no tiene ruido de fondo yo antes cuando tenía otros tenía que utilizar programas como la Audacity para básicamente grabar el vídeo y luego tener que limpiar ese sonido, ¿no? ese ruido de fondo que se escucha, así como, bueno, eso que hacen los micrófonos con este, por ejemplo, no sucede, ya directamente el sonido está limpio y no queda esa voz robótica cuando en esos otros micrófonos habilitas el modo de reducción de ruido es algo automático y como tal el resultado no suele ser igual de bueno que si el micrófono ya de por sí lo trae integrado y pues con esa función ¿vale? pues en la caja como digo trae el micrófono y además un pequeño soporte que está muy bien construido ¿vale? es un soporte sólido, no se va a estar cayendo así que está bastante bien no obstante os digo que el micrófono se puede conectar sin ningún tipo de problema en un brazo de estos mecánicos, de hecho lo vais a ver que yo lo tengo ya así puesto y es genial, me encanta además como queda, es simplemente sublime así que en ese sentido 10 de 10 por lo demás no puedo olvidarme de una parte importante ya que es un micrófono de tipo condensador de unidireccional y cardioide el sonido que graba, el sonido que registra va a ser la parte frontal para podcast, creadores de contenido como ya digo sirve simplemente perfecto, de 10 es un micrófono como comento que está bastante bien en ese sentido si queréis comenzar a crear contenido o tener un micrófono que te dure un montón de tiempo y que no esté estropeando los tímpanos de las personas con las que estás hablando yo te lo recomiendo es una pequeña inversión pero que creedme a la larga te va a venir mejor y os lo digo como experiencia mía porque yo hasta entonces y lo sabéis porque subía un montón de vídeos enseñando micrófono se va a notar se va a notar que si tienes uno que te gastas aunque sea un poquito más en esa calidad te lo va a ofrecer entonces yo os lo recomiendo si podéis bueno, eso por una parte ahora vamos a enseñar otra cosilla tenemos aquí ahora el Audacity ese programa que ya comento que es el que utilizaba yo para limpiar el sonido de fondo yo voy a utilizarlo ahora voy a darle al botón de grabar para que además veáis que es cierto me voy a quedar callada veis que no registra ningún tipo de sonido hablo y ya bueno pues empieza a moverse y vamos a hacer diferentes pruebas yo ahora mismo soy sentada tengo el micrófono ni muy cerca ni muy lejos de mí voy a probar a acercarme más para que podáis notar el cambio a la hora de hablar cómo va cambiando la voz cómo va sonando diferente entonces de esta manera de cerca y ahora me voy alejando me voy alejando un poquito un poquito un poquito más y llego a estar en el mismo punto de antes pero voy a ir un poco más lejos me voy a levantar de la silla y voy a marcharme a la otra punta de la habitación mientras continúo hablando no os preocupéis soy capaz de hablar conmigo sola e incluso de aburrir a la pared no pasa nada yo continúo hablando de la misma manera mientras eso sigue registrando mi voz obviamente no va a ser lo mismo que si estoy frente al micrófono pero no tengo dudas de que a buen seguro sigue registrando la voz y no se crea un sonido de fondo ni se distorsiona la misma y es que eso es algo que sí que sucede mucho con otros micrófonos como ella comentó que yo misma he llegado a ampliar soy una persona que a veces a lo mejor me agito mucho que elevo la voz que sin darme cuenta lo hago y el sonido rasca es como que pum explota no tengo palabras técnicas porque no soy experta en esto la visión que os puedo dar es en la de mi propia experiencia yo digo que eso se nota por el micrófono yo antes usaba micrófonos a lo mejor un poco más económicos y oye, no iban mal en el sentido de que funcionaban pero para cosas como estas no terminan del todo de ir entonces pues dar el salto siempre es una parte interesante bien, esa es una de las cosas que quería comentaros yo creo que el sonido del micrófono como estáis viendo está siendo positivo hay una cosa que sí que os voy a recomendar hacer, ¿vale? este micrófono es algo que también sucede con otros micrófonos creo si yo no estoy equivocada de tipo USB directamente a ver si os lo puedo enseñar aquí vamos a ir a dispositivos de grabación os lo voy a enseñar mientras esto sigue grabando no pasa nada bien vale opciones avanzadas no, no era aquí perdonad aquí personalizar, perdón bien, ¿veis eso? desmarcarlo yo os lo recomiendo desmarcarlo porque vais a ganar en lo que es calidad del micrófono ¿y qué es esa opción? pues esa opción según tengo entendido básicamente lo que va a hacer es como tener más sensibilidad captar más sí puedes tener incluso el micrófono más lejos y va a captar más el sonido ojo es un proceso como ya digo que resta calidad de sonido quítalo yo te aconsejo salvo a lo mejor algún que otro caso por lo que sea que lo quites porque entonces va a ser lo que hacen lo que digo los otros micrófonos cuando pones un micrófono de este estilo y demás automáticamente a veces se activa si quieres mejor calidad la calidad de por sí que te puede ofrecer este micrófono de Avermedia desactívalo porque no hay color yo lo prefiero mil veces así aunque tenga que acercarme un poquito más el micrófono que creo que no hace falta pero es mi opinión vale así que básicamente eso no tengo mucho más que mostraros en ese sentido porque es genial tiene una ruedita además el micrófono por la parte frontal como ya habéis visto en el vídeo que básicamente porque puedes conectar unos cascos por si quieres en tiempo real escuchar lo que tú estás hablando vale en cosas de estudios y cosas de ese estilo se suele hacer también el micrófono está aconsejado por ejemplo para si quieres tocar algún tipo de instrumento y demás poder grabarlo bien porque capta bien el sonido yo toco el piano pero lo toco tan mal que a lo mejor os vais directamente en el vídeo y causo lo contrario así que en fin pues no no es plan pero pero lo dicho en definitiva el micrófono para mí está genial el diseño me encanta y por ponerle un pero es básicamente el led que tiene y esto es algo que debo de comentar que es a nivel global la mayoría de micrófonos que están ahora mismo en el mercado en ese sentido tienen un led para carajo que compruebes que está encendido que está ahí funcionando que le llega la energía pero no os preocupéis si lo compráis si apagáis el ordenador y el led sigue funcionando sigue ahí encendido es normal se queda siempre encendido siempre no se apaga nunca hombre a no ser que deje de llegar la corriente porque si sigue encendido entonces sí asústate un poco y llama ahí al exorcista pero no 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 os preocupéis no os preocupéis es algo normal que no simplemente es algo que tenga este micrófono sino que en general la mayoría llegan así al mercado de este estilo yo os aconsejo si os molesta un poco la intensidad de la luz a lo mejor de noche ponerle un poquito de papel o algo y ya está y esto es por ponerle un pero por ponerle algo negativo que a lo mejor del micrófono no me llegas a gustar que ya veis es una tontería con eso os intento decir que realmente el micrófono yo no le puedo poner ningún otro pero salvo ese o sea que en ese sentido genial es el micrófono que tengo ahora y que espero que continúe conmigo pues bastante tiempo porque estoy muy contenta con él entonces si tenéis cualquier tipo de duda una pregunta que queréis hacerme si queréis incluso que os enseñe cómo suena con el piano por favor no 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 eso no pero si lo necesitáis me lo pedís y yo pues por mensaje os ayudo como pueda así que un saludo a todos que vaya muy bien y lo dicho cualquier duda me preguntáis y si no pues estoy segura de que los chicos encargados de la media estarán encantados de poder ayudar así que hasta la próxima chao com o ya ya Gracias por ver el video.